No, sí, pero yo soy como que, oye, yo le dije, pero no era, ¿no? ¡Está bueno! Su carrera inicia en 1981. Thomas Cruise Mapoder IV es uno de los grandes actores e ingenieros y arquitectos del cine moderno. Pero despega de verdad su carrera en 1983 bailando esta canción en la película Risky Business. Hoy, a punto de cumplir casi los 60 años de edad, cerrando casi una carrera en películas de acción cumbre y esperando toletazos como Top Gun Maverick y Misión Imposible 7 y 8, rendimos tributo al que próximamente cumplirá 60 años y como ya lo dijo, de ahí para adelante solo me dedicaré a producir y hacer papeles que puedan conseguir tal vez una cosa que él no ha conseguido y ambiciona, un Oscar de la Academia como actor principal. Tom Cruise, Misión Imposible 7, lamentablemente para el año que viene, es la película que cierra el ciclo de lo que ha sido el actor en su carrera de películas comerciales. ¿Será buena? ¿Será mejor que la sexta? ¿Cerrará la saga en un movimiento, en un tope alto como ninguna de las últimas sagas de acción? Esta y otras preguntas serán contestadas el año próximo cuando veamos Misión Imposible 7. Con este tributo iniciamos. Películas en su plástico. Damas y caballeros, ahí viene él, flotando desde la londananza sideral cinematográfica. Feo del hambre como Godzilla. Como la espada de Morgan Freeman en Robin Hood en Prince of Thieves. Con un ojo rojo como Terminator. Como el lente de Blackshot en Bloodshot. Disparando tela de araña como Peter Parker. Peter Parker, sí. Sí, porque la otra es Peter Pan volando en el mundo mágico. Y con la cara cortada como Tony Montana, el maestro Emil Mariani, Ani, 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 Ani. Muchísimas gracias, muchachos. Buenas tardes, oyentes de Top Latina. Saludos a Gregorio, que estén en sintonía. Muchas gracias, Gregorio. Saludos a ti, que estás en sintonía. Y gracias, amantes de este segmento Películas en su plástico. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, antes de entrar en materia, quiero, quiero, si me permiten, por favor, un segundo, bien serio. Entré con esa introducción musical por una sola razón, porque en otra circunstancia no lo hubiera hecho. Lo hice porque la persona que voy a mencionar sí llevó su arte y su carrera y siempre era de las que tenía esta famosa mentalidad cliché que todos conocemos. El show debe continuar, pase lo que pase. Pero quiero expresar mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística en general por el fallecimiento ayer de nuestra querida Patricia Ascuasiati. Pero ella era así, entonces por eso me atreví, tomé la libertad de empezar con mi intro. Y tenía la casualidad de que ya estaba preparado y que era un intro así alegre, pero si hubiera sido otra persona, no lo hubiera hecho. Pero como sé que ella era así, en tributo a ella, como quiera hice mi programa como estaba el libreto preparado. Pero nuestras condolencias y nuestro pesar de verdad por la muerte del cisne para mí de la danza dominicana y de la coreografía moderna. Cambio y fuera. Vámonos entonces con las informaciones. Por favor, señor Isaías, primera imagen en pantalla. Tenemos que el director James Mangold se ha propuesto hacer un biopic de nada más y nada menos que uno de los grandes al lado de Charles Chaplin de la comedia física, que es el famoso Buster Keaton. Muy bueno, James Mangold de Bunny. Te queremos, Emil. Jaime Mangold de Oro. Miguel, tú no tienes la que hablar en privado con Rae. Te lo lleves para allá afuera. Yo le he dicho vaya a poner. Entonces Buster Keaton, para los que no lo saben, fue un famoso comediante, humorista de la era del cine, del cine mudo. Pero él se hizo famoso porque la comedia era toda a nivel de accidentes físicos. Sí, sí. Que él hacía unas piruetas y dejaba que le pasaran a él unas cosas que mucha gente no entiende como él no se murió. Bueno, Jackie Chan es un seguidor y admirador de él. Exacto. Solo que Jackie Chan se ha fracturado más huesos que Buster Keaton. Sí, eso sí. Dicen que Jackie Chan se ha fracturado prácticamente todos los huesos del cuerpo. Sí. Solo dos personas en la fama mundial han tenido como este récord, que son, ¿te acuerdas el famoso Evil Knievel? Sí. El motorista que cruzaba obstáculos. Y Jackie Chan dicen que se han fracturado prácticamente todos los huesos del cuerpo humano. Cuando va a llover Jackie Chan se esconde. Yo me imagino que le duele la madre. Es cierto. Yo me imagino que le duele la madre a él eso. Sí, porque yo me froturé un tobillo y todavía cuando hace frío a veces me... Y eso fue hace 200 años. Pero de verdad, Emily, que Jerry Lewis también tenía como influencia de él. Bueno, lo para que... Sí, claro. Lo para que Jerry Lewis sí se daba unos golpes de verdad para provocar la comedia. Este hacía una cosa, como te digo, ensayada, coreografiada, que ya si sale mal, eso es otra cosa. Pero las cosas de Jerry Lewis, o sea, que de pronto él se volteaba y se estrellaba con una puerta. Sí, en actuación la técnica de FAO. Lo hacía, o sea, lo que salga, si me maté, me maté. Si me herí, me herí, ¿entiendes? Ahora, todos fueron influenciados, todos fueron admiradores de este señor que fue el primero, Buster Keaton. Lo interesante aquí de este proyecto de James Mangold es quién ganará el papel de Buster Keaton, que eso aún no se sabe. Porque tiene que ser un actor primero. Parece Johnny Depp cuando estaba un poco más joven. Bueno, podría serlo Johnny Depp, pero ya no tiene ya la edad para eso. Porque tiene que ser un tipo joven y con el físico así. Ah, cierto. Porque acuérdate cómo era Buster Keaton. Sí, le digo que la técnica que utilizaba era la técnica del clown. Se llama la técnica de clown. Exacto, correcto. Que como de tonto útil. Señores, vámonos con una interesante foto de mi amiga, la actriz, Ivan Rachel Wood. Mírenla a ella ahí como Madonna. Ok. Que saldrá en el biopic de Weir Aljankovic, que está haciendo nuestro amigo Daniel Kree. Pero miren qué interesante, miren, se ve igualita a Madonna, Ivan Rachel Wood. Eso es de Material Girl, la verdad. Sí, es de Material Girl. O sea, parece que en la película de Weir Aljankovic, repito, cuyo papel hace Daniel Radcliffe, parece que van a salir varios artistas de los ochentas. Entonces va a ser interesante ver qué actores estarán interpretando a él. Eso es el parodiado a cada uno de ellos. Y cuidado, dependiendo, hacen spin-off también. ¿De esa película? Sí. Pero mírenlo ahí a nuestra amiga Ivan Rachel Wood como Madonna en el biopic de Weir Aljankovic, que se supone que este biopic lo podremos ver de aquí a este fin de año. Y dependiendo de las cuestiones, podría ser entonces el año que viene. Bueno, tenemos una imagen también de Brendan Fraser, ya como Firefly, el villano para la película de Batgirl. Firefly, que en verdad es un villano de los enemigos de Batman, pero aquí ahora se ha metido a villano de Batgirl. Y mírenlo, miren qué chulo. Ese es Brendan Fraser con este traje de Firefly, uno de los villanos del increíble mundo de Gotham City, que va a ser interesante verlo a él en este papel. Brendan Fraser, por diferentes tragedias y cosas personales, ustedes saben que se vio muy exiliado del cine. Sí. En los últimos años, pero parece que vuelve y a la carga. Y fue muy bonito los otros días que él pasó por la alfombra roja de no me acuerdo qué película. Y los fans le dieron un buen, tú sabes, aplauso. Un respeto a la trayectoria. Un respeto y recibimiento a él. Yo siento eso, Emilio. Le Insignian Man. Con él, él también está en el elenco de una película de Martin Scorsese. Y él dijo, wow, estoy en una película con Scorsese, con De Niro y todo eso. O sea, él se volvió fanático. Muy emocionado porque él tenía mucho tiempo, ¿verdad? Como tú dices. Lejos, lejos de eso. Y a él le pasa, como que él se avejentó. Ahora, escúchame. Se avejentó como de tiempo. Se avejentó como rápido. Ahora, cualquiera se emociona porque que me digan a mí que voy a tener un cameo en una película de Scorsese y yo lloro enseguida. Te entiendo muy bien. Yo lloro y doy gritos en mi casa. Va a desahogar esa alegría. Óyeme. Yo no lo aceptaría. Mira, usted va a tener un cameo en una película de Scorsese. Pero yo... Pero tú viste con Archilope y no gritaste. Yo no he salido en películas de Archilope, si tú supieras. Está abajo ese golpe. Señores, ¿se acuerdan de...? Esa película no fue muy buena. Yo no voy a decir que fue mala ni fracasó. Pero ustedes se acuerdan de Soy Leyenda con nuestro amigo Will. Sí, claro. Pues viene la número dos y esta vez él no va a estar solo en el mundo. ¿Qué? Lo va a acompañar ahí nuestro amigo Michael B. Jordan. Y el perro. Estará protagonizando junto a Will el próximo Soy Leyenda parte dos. Que se encamina a empezar la producción en cualquier momento. Así que acuérdate que en la uno le está dique solo en el mundo. Con el perro, con el perro. Imagínate con Michael B. Jordan. Bueno, esa película que me... Porque aguanta, esa película era una especie de remake o imitación de una película original de Charlton Heston del 65. Sí, lo que pasa es que con Iron Legend se quedó como que ni fun y fa. Es como que tú no te gustó, pero no es tan mala. Porque tú dices, como que algo le faltó. Sí. Bueno, vamos aquí ahora. Ahora sí viene la cosa. Ay. De Batman va muy bien. Pero tenemos... Tenemos aquí, miren. Se hablan de varios villanos para la secuela, ¿verdad? Aquí se reveló que Matt Reeves dijo que Hush podría ser el villano que aparecería en el futuro de la franquicia. Ese duro, yo vi, yo vi. Sí, sí, sí. Ahora, vamos a la otra imagen. Pero también se ha hablado de que interesa más Mr. Freeze para la secuela de... No, pero un Mr. Freeze. Hush, Hush, Hush. Mr. Freeze ambientado en el mundo de Matt Reeves. Sí, no, duro. Es otra cosa. Pero mira una cosa. Se me parece, ese Mr. Freeze, la cara se me está pareciendo a Ryan Cranston. Da un muy buen Mr. Freeze. Él podría dar un buen Mr. Freeze. Espale, pichón, que buen casting esto acaba de hacer. Él podría dar un tremendo Mr. Freeze. A mí se me parece Sterling. A mí no se apete, me parece también a mí. Ok, ahora ven aquí, Isaías. Miren el problema aquí. Miren el problema aquí. Matt Reeves dice que Hush. Yo Hush. La producción y Matt Reeves quieren Mr. Freeze. Yo Hush. Parison quiere a la corte de los bujos. Yo Hush. Que a mí me gustaría la corte de los bujos. Qué atraso tengo yo en tu trabajo. A mí me gustaría, ahora miren el problema. Y Batman va muy bien. Ahora, hay un pequeñito problema. Warner Brothers acaba de declarar hoy que Aquaman 2, Flash y todo lo que viene de Warner, de DC y Black Adam. Lo que venía este año, lo que venía este año, todo para el 2023. Lamentablemente. ¿Por qué? ¿Se quedaron hoyas? Lamentablemente. Por la misma cosa de la pandemia. Quieren de verdad que aquello termine. Sí, tú sabes, pero es que es importante. Señora. Perdón, maestro. Tenemos una imagen que anunciaba él. Pero le ha ido bien a las producciones. Señores, pero es que es Rusia. Miren, 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 miren. Perdón. Se ha confirmado que... No, no. No era esa, pero deja esa ahí. Gal Gadot, o sea, Wonder Woman y Jason Momoa aparecerán en la de Flash. Claro. Tendrán cameo en la de Flash. Pero... Ahí recuerden que en la de Flash también va a estar Michael Keaton como Batman y Ben Affleck como Batman. Muy bien. Porque la película toca y que es el multiverso. Tiene una cosa, maestro. Pero entonces hoy se anuncia para bajarle esa alegría a todo el mundo de todas estas noticias que Black Adam, Flash y Aquaman, que se supone por lo menos dos de ellas venían aquí ahora, ahora, de aquí a finales de este año. Todo para el 2023 también. Señores, tenemos que entender que Rusia es el país más grande del mundo. Y más consumidor. Entonces, eh... Y ahora mismo ese conflicto también ha dañado. Quitate ese mercado. La mitad del mundo. Se te va, te va. Sí, sí. Te duele. Se ha dañado. Se ha dañado la cosa. Quieren como que baje la marea de ese conflicto. Ahora me decís, esto tumba mucho el dinero que necesita el cine este año, ¿eh? Porque en, o sea, en Coming Attractions no hay muchas, ¿tú entiendes? Ah, te entiendes ya. Entonces, si tú me quitas las pocas que hay para el año que viene, va a haber un lapso, un momento que el cine no va a tener que estrenar y van a tener que alagar películas y dejarlas ahí. Sí, sí, sí. Tiempo en cartelera. O sea, así que detalle con eso y cómo eso nos afectará a los cines de nosotros aquí y de América Latina. O sea, va a ser un punto interesante los próximos meses ver qué pasará con eso. Y los rusos riéndose ahí. Y los rusos riéndose. En la cartelera está Doctor Chivago. Y por último, y por último, Michael Keaton va a repetir un personaje que hizo antes de Batman. Va a volver como Beetlejuice. Muy buena, yo quiero verla. Y miren, We Wanna Rider estará de nuevo repitiendo su rol. Pero muerta ya. Y volverán los dos en Beetlejuice parte 2. Y vuelve Baldwin y Gina T. No lo sé, pero déjame decirte algo. No se ha dicho, no se ha especificado la cifra, pero se sabe que le ofrecieron a Michael Keaton un buen dinero para repetir su rol de Beetlejuice. O sea, que Michael va muy bien porque acaba de hacer una película de esa serie dramática. Lo oí. Está en Flash como Batman y viene como Beetlejuice otra vez. El hombre está cocinando como uno pensó que más nunca volvería a cocinar. A Hollywood les encantan los comebacks. Sí. Le pasó a John Travolta en su momento. Perdón, les encantan los comebacks de algunos actores. De algunos. Y le está pasando la actitud de a quién? A Nicolas Cage. También. ¿A quién, a quién? ¿A quién, a quién, a quién? Perdón, perdón, perdón. A Nicolas Cage. Le voy a hacer una pregunta a Enrique. ¿Qué pregunta? Yo espero que uno de nuestros 26 salas de control esté disponible y listo para ponchar a Enrique. Ponchame a Enrique, por favor, porque yo quiero que en este momento tú me respondas a mí, Enrique. Déjalo ponchado, Enrique. Déjalo ponchado, Enrique. Tú me respondas a mí quién es el actor que está haciendo su comeback. Nicolas Cage. ¡Qué sexy! Pero fíjate que es raro, Emil. Fíjate que es raro que Michael Keaton, la primera vez que hizo Batman, fue criticado porque dijeron que solamente hacía películas con máscaras puestas. O cómicas, o cosas de humor también. No, pero fuera de eso, cuando a él lo anuncian como Batman allá en el 88, yo estaba vivo, o sea, ya yo estaba en estos menesteres y no había cable, ni había redes ni nada, pero tú te trabas. Oye, la prensa destrozó a la buena y roja de Michael Keaton. Fue chocante, fue chocante. ¡Que ese tipo! ¡Que se va a hacer una comedia! ¡Mr. Monk, como Batman! Digo, Emil, tenías razón. En su momento, tenías razón. En ese momento, a mí, a Michael Keaton, es como que tú elijas ahora mismo para Black Panther a Chris Rock. Oye, la diferencia. ¡Ay, gracias a Boquepiano! ¡Ráelo! ¡Es que es chocante! ¡Ráelo! Oigan esta diferencia. Oigan, Flash, la nueva de Flash, se tenía que estrenar ahora en noviembre 4 de este año. Oye, ¿por dónde la mandaron? Para junio 23 del año que viene. ¡Wow! Demasiado tiempo. Y así mismo las otras. Unos cambios de... Estamos hablando de más de 6 y 7 meses. Más de medio año. Y la vaina me incómoda de hacer media tour después que ya uno ni se acuerda de la película. ¡Piensa el asunto! O sea, estamos hablando aquí de 3 películas esperadas este año importante. Mandadas para el año que viene. Misión Imposible para el año que viene. La 8 para el 24. Pregunta más. Eso va a bajar mucho el poder del cine en los próximos meses. ¿Usted no cree que se va a armar un cuello de botella? ¿Se va a complicar la dinámica de los estrenos? ¿Va a bajar la expectativa? Porque cuando se tiran mucho palo uno atrás de otro, como que la situación baja. ¿Qué está pasando actualmente con Tom Holland y Spider-Man? Que está Spider-Man y todavía en su momento ha bajado un poquito. Sin embargo, él le había hecho ya con Mark Wahlberg la de... El aventurero. Uncharted. Uncharted. Y se le juntó. Y él un día estaba bregando con Zendaya y con Spider-Man. Y el otro día con Mark Wahlberg bregando con Uncharted. Es un lío. Ya está pronunciativo. Tú pareces el lechuvino. Señores, qué cosa más fuerte. Con los generaciones finales. Nada, eso. Vayan al cine. Hablando más del cine. Pero eso voy, Cuehly. Ah, tú me contestó. Miren, yo hice a Beetlejuice. Son las 7. Tú hiciste a Beetlejuice. Y gané un reto. Aquí en el teatro. En los famosos bailan de... Aquí se habla español. ¡Diablo! Pero me quedó bien esa vaina. Me quedó bien. Le gané el reto a los dos. Los amenazados. Quiero destacar. Quiero destacar. Porque algunas personas me han dicho, Emil, pero ese Batman... Hay gente que... Señores, entiendan algo. Entiendan algo. Esta película, primero, no está conectada a ninguna otra de las Batman de las sagas. Y este es un mundo creado aparte. O sea... Nolan nos dio un Batman, pero miren cómo Nolan yo veo que lo hizo. Nolan cogió a Batman y lo trajo al mundo real. ¿Ok? Matt Reeves ha creado a un mundo... Para Batman. Para Batman. Y este Batman ha cogido cositas desde los cómics famosos de los 70s con guiones de Denny O'Neill y dibujados por Neil Adams. ¿Por quién? Mejor Neil Adams. Hasta los conceptos de las principales novelas gráficas más best-seller de la historia del cómic de Batman. Como The Dark Knight Returns, Lonely Place of Dying, The Killing Joke y otras más. Y el Death in the Family y estos grandes cómics de los últimos años. Fíjense que el concepto del pingüino es el pingüino de los últimos años de los cómics. Él es el dueño del Iceberg Lounge. Él es un gángster callado que nadie sabe. Entonces, fíjense cómo esa película termina de Batman, que queda eso que va a venir ahí. O sea, él termina una película abriendo la posibilidad de a lo que tal vez muchos estaban esperando en esta. No, mi amor, viene en la segunda. Por supuesto que sí. Él ha creado un guión y una historia para adultos en un mundo adulto y tratando de hacerlo lo menos fantasioso posible. Entonces, si a usted no le gusta ese Batman así, lo único que yo le puedo decir es I'm sorry for you. ¿Qué bueno? Ustedes saben qué hace Batman en las redes sociales. ¿Qué hace? Va a tuitear. Y con esa nota tan maravillosa de Miguel Alcántara, Emil Mariani les dice hasta la próxima. ¡Dámonos días, caballeros! Un programa de colección aquí. ¿Y qué es lo que tiene este micrón? Me oigo, me oigo. Se te oye. ¡Muchas! Un programa de colección felices, maravillados, contentos. Nosotros estamos nosotros de agotar una nueva jornada de labores. Este jueves, este jueves 10 de marzo. Se ha terminado. Suscríbete a esta plataforma. www.youtube.com barra. Cambio y fuera. TV. Cambio y fuera. TV. Cambio y fuera. TV. 50 dólares solamente por comentar. Vamos rumbo a los 50 mil suscriptores. Gracias a todos ustedes por ese inmenso cariño que nos dan. Miren el otro. No se calzó de coge cámara ahí. Me pareció ahí el Bad Bunny que se te va hacia atrás. Mira. Nunca te vayas. Hoy es jueves y también estrenamos el Hit Parade del Bebé. El tiempo me hace falta. El Hit Parade del Bebé está allá arriba en nuestro canal de YouTube. Es el señor Roberto Salcedo. Ay, sí. Un Hit Parade de lujo. Hablamos de... Larguísimo. Hablamos de política, hablamos de familia, hablamos de sus proyectos y nos dio la primicia en el Hit Parade de que va a regresar al arte. Don Roberto va a ser una película dramática como protagonista. Pero, perdón, hablando de regresar al arte, tenemos que felicitar desde ahora, darle nuestro respaldo y aplauso a Roberto Ángel que por ahí viene su primer thriller. Sí. Su primera película thriller de suspenso. O sea, vimos el tráiler. Vimos el tráiler. ¿Ale me gustó? El tráiler está muy bien. El primer tráiler que me gusta de Roberto. El tráiler está muy bien. Está bien hecho. El tráiler está muy bien, así que desde aquí estaremos pendientes a película, pero el tráiler está muy bien, así que Roberto Ángel, felicidades y ojalá la gente respalde un verdadero, el primer gran thriller. Y un cambio, y un cambio, y un cambio de género. Estaría muy bien. Muy bien. Damas y caballeros, hasta aquí este palo de guayaba. Mañana, si así Dios lo permite, nos reencontramos de nuevo a las 5 de la tarde por la 101.7 FM, cambio y fuera, bebé. No, sí, pero yo soy como que... ¡Está bueno! ¡Cambio y fuera!